Hoy, marcas que impactan, obligatorio para quien quiera aprender de producto mínimamente viable, contratación de empleados, crecimiento exponencial y cómo hacer bien hechas las cosas en Ecuador. Hoy, marcas que impactan, In-House Estudio Creativo. Yo vine a In-House hace unos 4 años, que era una oficina chiquita abajo, con una mesa larga, y usted una mesa chiquita en el fondo, o sea, una mesa tal vez del tamaño de esta de aquí, que le ven, que dice, está normalita. Chichi, yo hoy día llego, pero es una de las oficinas más bonitas en las que he estado. Pero quisiera ir a los inicios. ¿Cómo empezó In-House? Entiendo, usted estuvo varios años en Graiman, y salió de la empresa en la que usted era parte, con incertidumbres, y decir, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué una agencia? ¿Por qué no se puso a hacer otro negocio, restaurando, o algún tema de consultorías? Yo creo que ahí, en Graiman, justamente encontré mi pasión. Estuve 15 años en el departamento de marketing, y ahí yo sentí un poco los dolores que como cuencanos teníamos por estar un poco aislados de Quito, de Guayaquil, y no había ese servicio un poco integral de una agencia de publicidad. Y yo siempre tenía este sentimiento de que, de primero creación, yo sabía que tenía que crear algo. Luego me fui a Barcelona con la revista In-House porque le quise potencializar, y ahí es cuando me doy cuenta, con mi asesor que estuvo en un curso, me dice, pero tú ya tienes todo el equipo para hacer una agencia. Entonces empezamos en una oficina chiquita, sin todavía pensar que íbamos a hacer agencia. Si ven la oficina, me encanta, pero tengo una duda, ¿qué hacen aquí? Bueno, aquí hacemos los viernes, generalmente tenemos alguna charla, o estamos reunidos y damos capacitaciones. ¿Arman chupes? A veces, sí. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver el fútbol. Entonces es un espacio súper amigable, digamos. Pero, ¿cuánta gente trabaja actualmente en In-House? Más de 40 personas, 45 más o menos. ¿Cuántos empezaron? Mi hija Carolina, Juanpa Fernández, que es un chico que estuvo conmigo siempre desde Graiman. Nadie más, tres. ¡No, los chiquitos! ¿Cuál es un concepto chichay del producto mínimamente viable? Que hay gente que puede decir, no, es que aún no tengo la oficina de 600 metros, no tengo para 40 empleados, no tengo ni para la tele de, no sé, 80 pulgadas. ¿Cómo es esa recomendación que les puede dar a los emprendedores del inicio? ¿Necesitan muchas cosas para empezar o cómo es que se empiece esto? Mira, yo lo que hice es tener una oficina antes de tener el trabajo. En los primeros meses me sentaba a decir, ¿qué hacemos? ¿Desempolvemos revistas? Pero yo ya tenía mi sueño y tenía que empezar con la oficina. Entonces, alguna vez con un coach que tengo, me decía, hiciste lo que todo emprendedor debe hacer. Primero, tienes que creértela. Tú ya lo apostaste y obviamente luego creció. Entonces, el consejo digo, empiecen con algo chiquito, pero ya empiecen. Me encanta el diseño. ¿Quién les construyó esto? Natalia Cordero con Juan Francisco, su esposo. Ellos tienen una compañía, digamos, de diseño y él es arquitecto. Entonces, hacen un súper buen equipo. El primer paso para hacer una marca que impactan es tener tu marca registrada. Anda a ver nuestra página web renovada de ulpig.com y mira cómo en tres minutos tienes todo un proceso simple, sencillo, en donde lo resumimos en busca, encuentra, paga. Haz la prueba hoy. La cocina está muy instagrameable. ¿Qué pensaba con el asunto de decir, pongámosle cocina y por qué no pusieron una sala de reuniones más? Yo creo que lo más importante, siempre decimos, es la hora de comer. Cuando estás comiendo, te vienen las mejores ideas, sociabilizas. Entonces, yo quiero dar a mi equipo lo mejor. Y si vienen para acá, creo que hay un detalle espectacular en que si puede ser un espacio no tan grande, el espejo le da una sensación de amplitud enorme. Su primer cliente, ¿quién fue? Bueno, fue Juan Pablo el Juri. Realmente, él creyó mucho en mí. Ahí hicimos una campaña con Imperial y con la Taberna. Ahora, pero, Alfredo y usted en Graiman, Juan Pablo tiene querámicos. ¿No había conflicto de decir, chuta, qué le voy a mandar a la competencia a mi negocio? ¿Cómo fue esa movida? Porque negociar con Juan Pablo debe ser fuerte. No, la verdad es que, bueno, yo siempre fui amiga de Juan Pablo desde que éramos niños, jóvenes. Siempre ha habido la realidad buena entre querámicos y Graiman. Obviamente, cuando estábamos ahí, yo era gerente de marca de Graiman. Más bien, Alfredo y Juan Pablo son grandes amigos ahora. Estas campañas de que, bueno, este es Ron Cien Fuegos. Este es Ron Cien Fuegos. Me encanta en TikTok, sí, Carla Bucaram tiene una frase y dice, ¡ay, qué peligro! La otra vez se subió a un bus y era horrorizada. Creo que primera vez que hubo un bus, chistosa. ¿Esta? Este es Imperial. Garota. Ajá, Ron Cien Fuegos también. Este es Motor Uno. ¿Cómo hacen con los modelos y las producciones? ¿Qué tanto cuencano tienen aquí o tienen que ver de otros lugares? La verdad que casi siempre son todos cuencanos. Aquí hay un talento increíble y creo que esa es parte de nuestro propósito como e-house. Realmente es que poner a Cuenca en un lugar de creatividad que el mundo lo vea. Ya es muy batracio tener un banner en lona. La nueva onda es de esto. Y que si van a ver nuestras marcas que impactan de señal X con el Toshi Moreno y sus hijos, van a ver esta tecnología que entiendo les compraron a ellos o trajeron de algún otro lado. No, le compramos a Toshi que es nuestro gran amigo y hacemos muchísimas cosas con él. Si el loco del Pacari o del Andy Wright están viendo esto y dicen, chuta, yo quiero esa agencia creativa. ¿Cómo hacen para ser clientes de in-house? Bueno, nosotros, nuestro marketing realmente es por redes. Todos nuestros clientes nos encuentran por redes. Entonces, ahí está. Usamos mucho la parte digital. Nos encuentran con un número. Enseguida se les contacta y se les hace la presentación y generalmente quedan enamorados. ¿Cuál es un factor que siempre buscan la gente que trabaja con usted? ¿Y un tip para los emprendedores de cómo contratar gente? Porque una cosa es tener dos o tres asistentes. Tener 40 personas es un despelote. Bueno, lo que creo que lo principal para mí es verles esa pasión. Hago mucha conexión cuando les veo que están apasionados. Apasionados por la creatividad y en este caso yo creo que ese es el factor común de ellos. ¿Cuál es una pregunta como, no quiero decir pregunta chamba, pero una pregunta tip que dice Chuta cuando le preguntas esto puedes verle en los ojos si es que está en realidad diciendo la verdad o mintiendo? Yo creo que es cuando tú le dices cómo te ves aquí en cinco años y a veces se nota, no se nota esa sinceridad o cuando es muy programado. Yo creo que esa es una de las preguntas que me encanta hacerle en la entrevista y es un poco más el sentimiento de cómo lo dicen. Sí, me acuerdo le hice esta misma pregunta a Richard Pee de Sweet & Coffee y él me dijo la misma respuesta y adicionalmente me dijo pregúntale cuál ha sido el momento más difícil de su vida y cómo lo superó. Ahí ves mucha actitud, pero pilas de eso en las entrevistas de trabajo. Yo últimamente también no pido currículum, ni CVs, porque salen maravillas y realmente en la entrevista es donde se ve cómo está la movida. Fijación de precios. Una de las cuestiones que he visto por la que más están peleando las agencias es precio. ¿Cómo me bajo más? ¿Cómo me bajo más? ¿Cómo me bajo más? ¿Cuál es la situación de Inhouse frente a los precios y de que siempre hay uno más barato? ¿Cómo manejan eso? Bueno, nosotros nunca hemos estado por precios. La verdad que yo creo que eso es un error, porque yo siempre digo, siempre va a haber uno que sea más barato. Nosotros estamos totalmente por la calidad y de hecho nuestros precios son los que son. Yo creo que son los justos y si es que un cliente no quiere, de hecho a veces se ha ido y ha vuelto y eso es lo más lindo. Es muy satisfactorio. Exacto, o sea, van, prueban y dicen, no, o sea, realmente prefiero pagarte más, pero sé el trabajo que es. En Ulpik tenemos adelante los casilleros como una cortina que aplastamos un botón y sale una tela verde. Pero la Chichi tiene la mega oficina de producción de videos. ¿Qué producciones nomás hacen aquí? Bueno, casi todas las producciones. Hacemos producciones de producto, también hemos hecho, bueno, autos o motos, obviamente no, pero casi que todo lo que puede entrar acá lo hacemos. ¿Y esto de acá atrás? Bueno, este espacio está sonorizado, estamos con un nuevo producto que es el tema de los podcast. Si ven, yo ahora justo cuando veo estos juguetes, el Estevitan tiene también estas luces raras con estos. ¿Difusor se llama? Difus, ya voy aprendiendo hasta cómo se llaman las cosas. Pero una de las cosas que aprendí y le consulto, es verdad que no hay gente fea, solo hay gente mal iluminada. Yo creo que sí Estevitan, ¿no es cierto? Hay el pro, puede decir. Sí, cuando uno ve la maravilla que hacen estas cosas, dice hijo de tanque. En realidad solo me faltaba mejor iluminación. Y esto con Photoshop, ya. Puta. No necesito nada. Suficiente. ¿Cuál es la campaña soñada en su cabeza? Esa que dice, esta marca, el rato que hago esta campaña, me retiro y hay que ir a esta pavada. Ay, qué difícil. Quisiera hacer, por ejemplo, un documental de Ecuador. Ese es uno de mis sueños, donde muestre realmente lo que es Ecuador, que impacte. ¿Y por qué el Mijin tiene oficina y al resto les tiene acá afuera? El Mijin es el duro ahí. Vamos a ver la oficina del Mijin. Amigo, pero ¿qué haces vos que tienes oficina privada y con tantas plantas? ¿Cuál es tu función dentro de la oficina? Bueno, yo estoy como CCO actualmente. Como que organizo a todo el equipo, reviso la parte creativa, un poco las finanzas, la parte comercial. ¿Cuánto tiempo trabajas aquí? Cuatro años actualmente, casi cuatro años. ¿Qué es lo que tú definirías como el espíritu de la gente de Inhouse como un factor determinante que les diferencia del resto de agencias? Creo que nos apasiona mucho lo que hacemos. ¿Hacen TikToks voluntariamente o les obligan a hacer TikToks? Las dos cosas. Inhouse es una empresa que está en la bella Cuenca. Cuenca es una ciudad en la que uno puede caminar tranquilo. Y recién estuve con una persona de Guayaquil que dijo, oye, estoy pensando en irme a vivir en Cuenca porque vio gente corriendo por el río. Aquí es una ciudad que puedes ir con el celular tranquilo. Obviamente, no hay que dar papaya. Pero que estamos a punto de vivir en noviembre las fiestas de nuestra ciudad. Y quiero hacerte una cordial invitación a que vengas a comer rico. A que vengas a correr por el río Tomebamba. A que respires aire fresco. Y mira aquí nuestro Marcas que Impactan de Casa Firenze. Ojalá puedas conseguir aún habitaciones para ese hotel que está en pleno parque en Calderón, que es una joya. Pero si no consigues habitaciones, hay unos tallarines que lo preparan en un queso gigante. Aquí te dejo una foto que están fenomenales. Y en el último piso en Bogoli tienes un rooftop en donde comes viendo a la Catedral de Cuenca, que es de los spots más instagrameables, en donde también comes muy rico. Mira todo esto que tienes. Te esperamos. Chichi, tips en torno a la adquisición de equipos. Hoy día tiene todos los juguetes, pero no empezó con todos los juguetes. Entonces, ¿cuáles son como que las recomendaciones de los primeros artefactos electrónicos que necesitan en una agencia? Este rato realmente sabes manejar bien un teléfono y tienes una buena idea creativa. Lo puedes hacer ya desde tener un buen teléfono. Después una buena cámara de fotos, obviamente es básica y no necesitas tantas luces. Ahí está, ¿sabes? O sea, yo creo que más es la gana. Y yo creo que este rato lo que más se premia es la idea, el valor de la idea creativa. Antes, hace 10 años, 15 años, cuando trabajaba yo en publicidad, obviamente había las megas cámaras y eran cámaras que tenías que traer de Colombia. No había acá. Yo me acuerdo que fui a grabar en Buenos Aires, en Colombia y en Los Ángeles, porque era imposible conseguir cámaras para los comerciales. Estoy leyendo ahora Sapiens de Yuval Noah Harari y una de las cuestiones que te queda en ese libro es el problema del machismo. Y Harari te lo explica casi que científicamente. Ahora, el mundo empresarial es machista. Triunfar en un mundo empresarial es complicado. Y ser la única mujer sentada con 11 hombres en una mesa es complicado. ¿Cuál sería, Chichi, su tip para las jóvenes emprendedoras de cómo manejarse en estos ambientes? Si es que hay algún mensaje inapropiado, alguien que está queriendo pasarse de la línea, que lastimosamente cosas que uno se va dando cuenta es muy común. Trabajar en tu parte interior y saber quién eres, reconocerte quién eres, no es que eres hombre o mujer. Eres una persona inteligente, eres una persona que vale. Mi consejo es de eso, estar segura de ti mismo y poner límites. Esa es la única manera, poner límites. Aquí veo la Inhouse número uno. ¿En qué año se lanza esta revista? Tiene aproximadamente ya 10 años. ¿Con qué propósito hicieron? Cuando estaba en Graiman, queríamos una herramienta justamente para vender a los arquitectos, pero que no sea la típica, cómprame el producto. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que se fidelicen con nosotros? Dijimos, a los arquitectos lo que más les encanta es que se les vea su trabajo. Entonces vamos a crear una revista de arquitectura. Y ahorita la revista realmente tiene un propósito muy lindo, porque además de la arquitectura, nos hemos especializado en viajes y en experiencias gastronómicas. Y el tercer pilar, estamos haciendo, bueno, aparte del arte, que también lo metemos mucho, en la parte espiritual. ¿Cuántas ediciones tienen ya? Tenemos ya 30 ediciones. Hay gente que sufre por sus exnovias, pero no he visto a nadie sufrir como mi pana Juanjo Espinosa de Payphone por la Molly. Molly fue una de las personas que empezó ahí en Payphone. ¿Hace cuánto tiempo estuviste en Payphone, Molly? Yo estuve en Payphone hace más o menos 5 años. ¿Por qué les dejaste botas? Puchos manes hasta ahora siguen sufriendo. Él me dejó ir. Yo dije, cojanme la puerta y... Top 3 de cosas que pagas con Payphone. Burger King, Goza y Tipty. ¿La de Tipty fue una bomba? Es hacer, en vez de ir a Super Maxi, que ya... No sé si ya estoy viejo o soy muy millennial. Espero que sea muy millennial. Pero ya en vez de ir a hacer todo el Super Maxi, Tipty y pago con Payphone una belleza. Pizza de Juanja, Bodega XD. Y ahora una de las cosas, ya a mi edad uno se enferma un poquito más. En MediCity también ya pago todo con Payphone. Esta es una de las cuestiones importantes de cómo le das la vuelta a tu plata y evitas ese 6% de la tarjeta de crédito. Y la suscripción a la revista In-House también tiene botón de pagos Pay. ¡Calla, cucha! ¿En serio? Pero, si no, ¿en dónde estamos? Ahora entiendo por qué te quiere, Juanjo Espinosa. ¿Cuál fue el primer cliente no cuencano que tuvo? El primero que fue de Quito fue unas rosas, de rosas en Machachi, que son unas rosas de exportación hermosas. Y el segundo cliente de fuera de Quito es un cliente de farmacia en línea, súper lindo, una linda marca. Y tenemos ya un cliente en Nueva York, tenemos un cliente en Miami. Cuando uno hace esta toma así, velo, lo que primero llama la atención, están rodeados de Mac. ¿Hay algún factor diferenciador para una agencia de tener Mac o tener Windows? Bueno, yo creo que los diseñadores amamos Mac. Yo no sé si es porque estamos enamorados del diseño. No sé, chicos, ustedes digan, ¿qué piensas, Gabrielito, de la Mac? ¿Vos qué corona tienes que te han dado la Mac más grande, mi hija? Porque, bueno, soy el que mejor trabaja. Aquí ya llegaste algún tiempo y ya me dieron esto. Aquí Gabrielito tiene el combo completo. iPhone, AirPods, iPad, iMac, Apple Watch. Saca un calzoncillo de Apple y el man se lo compra. Dentro de esta cuestión, las nuevas Mac, si ven, aquí creo que pueden ver la diferencia. Estas son los nuevos modelos que están muy bonitos contra el otro. ¿Hay alguna diferencia con los nuevos modelos que valga la pena o con los viejos se puede trabajar igual? Híjole, ahí sí, Juance, ¿por qué no te vienes a...? Juance, por favor. ¿Cuánto tiempo trabajas vos con la chichi, Juance? Voy a los cinco años. Yo comencé, comencé con la agencia cuando comenzó todo. ¿Por qué vos no tendrás una computadora grandota como el Gabriel? Pregúntenle a la jefa. A ver, lo bueno de Mac es que cada vez van sacando nuevas versiones y obviamente nos exigen estar actualizados a ese mundo, pero la manera en que trabajan las Macs son espectaculares. Usted debe tener una de las familias, después de la Andrés Gushmer, la más numerosa del Ecuador. ¿Cuántas hijas tiene? Tengo cinco hijas y de hecho ahí están las fotos. Y hay unos perros que son más queridos que sus hijas de visto. ¿Cómo se llaman? Se llama Dalí y mi hija Carolina tiene dos hembritas. Ahora, con sus hijas, ¿cuál es el mensaje más importante que usted quiere dejarles a ellas de uno de los valores que como familia trasciendan? Y cuando ellas les pregunten cuál es la lección más importante que dejó tu madre, digan esta. Yo creo que lo mejor que puedo dejarles a mis hijas es que vean mi coherencia y que ellas siempre busquen su autenticidad. Esta es una de las oficinas más bonitas que he visto. Chichacolite, déjenme la oficina. Y si ven, es una locura. Parece como una mezcla entre Tulum, Chayobamba, Garota. ¿Qué tan importante para usted es el blanco en la creatividad? Es importantísimo para mí. Yo creo mucho en las energías, como habíamos hablado. En sentir, en cuando entro a espacios, desde los colores me transmiten cosas. A ver, huele súper bien. Y veo que tienen velas en todo lado. Ayuda. ¿La aromaterapia tiene algún efecto también dentro de lo que estamos hablando? Sí, yo creo que para crear necesitas sentirte de lo mejor. Aquí tiene un Royal Salud muy top. ¿En qué momento se abre esa botella? Esa va a ser el final del año. Ya sabemos que vamos a abrir con una cuenta que queremos. Sí, esa es la actitud. Y una de las cosas importantes siempre es celebrar los pequeños o grandes éxitos que uno va teniendo. A veces uno se olvida de que esas cuestiones que tanto quería ya la logra y dice, ya, vamos a la siguiente. Pero hay que festejarlos. Es parte de echar esa buena vibra. Así es. Hay que festejar y hay que tener metas también para llegar. Tony Robbins, en dinero domina el juego, te dice diversificación, diversificación, diversificación. Y una de las cuestiones que siempre cuando llego a las empresas es, ¿ha pensado en diversificar algo dentro de la empresa? ¿De que ya no sea solo publicidad, sino tener otras áreas? Bueno, sí. Para nosotros lo más importante es la educación. Sobre todo nosotros estamos comprometidos con las mentes creativas de Cuenca. Entonces, sí, hay unos planes que muy pronto lo van a saber para estas mentes creativas que quieren estudiar y que quieren estudiar el mejor nivel en Cuenca, pues van a tener algo muy lindo acá. Dos metros de puerta aquí. Y si uno viene acá, realmente es una de las vistas privilegiadas que uno tiene en Cuenca. Joy Dispenza. Yo llegué a este man, a un libro, Deja de ser tú, me voló la cabeza. Y he visto, usted tiene mucho trabajo interior y que está con Joy Dispenza, el man, el del poder de la hora. El cartolé. Con, yo le digo el cartol. Calecido parecido. ¿Qué tan importante es ese trabajo adentro para que hayan resultados afuera? Yo creo que es lo más importante. Yo creo que empecé en este camino cuando yo descubrí qué tenía adentro. Lo hice, no es que lo hice joven, hace cinco años. Yo este rato tengo 50 años. Entonces, no hay edad para hacer eso, pero es cuando te descubres, cuando descubres quién eres. ¿Tu libro favorito? Joy Dispenza, los tres que tiene él. Me encanta El Deja de ser tú. El placebo, Eres tú. El Poder de la Hora también es un libro espectacular. La nueva era de cartolé también. Está potente. Alguna de sus hijas, creo que me recomendó el otro día, me leí en tres días, buenazo. ¿Cómo hace para transmitir ese tema interno, espiritual a 40 personas? Es el ejemplo, tal vez, cuando uno está coherente, cuando uno actúa, te ven bien, te ven en paz, te ven, tal vez, en un momento de plenitud. Creo que nunca trato de imponerle, sino simplemente si alguien se acerca, yo le digo lo. ¿En el momento de la contratación hay algún tema en torno al crecimiento personal que puedan ver si es que lo tiene o no, o no le mete mucho a la entrevista de trabajo? Es un feeling que tengo, que lo primero para mí es que sean buenas personas. Todos estos son los juguetes que necesitas en fotografía, pero hay otros juguetes que necesitas en la cabeza y son libros. Hoy te hemos explicado sobre Joy Dispenza, Tony Robbins, Edgar Tol, aunque la chichi le dice Edgar Tolé, ni sé cuántos. Si tú no tienes tanto tiempo para leer, te sugiero que al lado del botón suscribirte, veas el botón unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, tienes resúmenes semanales de libros, reunión virtual mensual y adicionalmente dos veces al año nos reunimos presencialmente para el más relajo en la membresía de Marcas Impactan. A ver, si bien tiene unos chocolates buenazos ahí, ese rojo pepa, sí les falta unos pacari, pero bueno. Ahora, una de las cuestiones que más instagrameables de visto es la sala de sesiones. ¡Vamos a verla! ¡Tarán! Sigue este Vita y haga la grabación de esta locura. ¿Por qué una sala de sesiones tan imponente? ¿Sirve de algo? Sirve totalmente. Aquí es donde nuestro trabajo se ve reflejado, digamos. Es como la premiere de la película. Entonces, tiene que estar con el mejor sonido, el ambiente tiene que ser envolvente, la herradura tiene un sentido porque es circular, entonces queremos justamente que la gente se sienta cómoda, ¿Dónde compro esta mesa? Porque esta no he visto que venda el Roberto Maldonado. No, esta hizo Natalia también con Juan Francisco, todo es hecho acá. ¿Y es de vidrio las patas? Si ven aquí el detalle abajo, es una mesa súper rara. ¿Cómo se equilibra esta pavada, oigan? Si ven las patas de solo esta lámina de vidrio, realmente súper bien. ¿Y estos son armarios? ¿Qué tiene ahí? Disculpa para que siga haciéndome. ¡Me quedé de una vez o de otra vez! ¿Qué es tu iPad? Bueno, en realidad se maneja toda la domórica de la sala aquí a través del iPad, entonces se puede prender la televisión, se puede poner el blackout, modificar las luces y sobre todo el sonido. Entonces, contar cualquier idea creativa así apasiona. Quítate Iron Man. ¿Esto es parlante o decoración? Este es parlante, es el Bang & Olsen, que es espectacular el sonido que tiene. Entonces, cuando tú muestras una campaña, lo más importante es el sonido. Si no, puede ser en imágenes lindas, pero si no te pone los pelos de punta la música, para mí le bajó la campaña. Entonces, por eso es tan importante el sonido. Tips en torno a sus hábitos. ¿Cómo equilibra familia, deporte, oficina? ¿Cómo maneja eso? A ver, primero me levanto y medito. Para mí es importantísimo, eso me ha cambiado la vida. Luego corro a las 6 de la mañana, de 6 a 7. ¡Con tanto frío! Con tanto frío y salimos a la corrida y eso también me cambia. ¿Desayuna bien o rápido? Desayuno súper bien, desayuno súper bien. Después de la corrida tengo un hambre, entonces desayuno mi huevo, mi café y todo. Paso aquí, que se me van las horas. Esta es, como decíamos, es el área de flow. No me doy cuenta y es hora de almorzar, pero obviamente siempre trato de almorzar en casa. Regreso a la oficina y me quedo de largo igual, porque se van las horas, se van las horas. Bueno, vamos a hacer el unboxing del cafecito. Entonces ahí se muele el granito. Y en la pizza de Juanja creo que tienen estas máquinas tan novedosas. Y te sale el café, bueno, puede ser cappuccino o café negro o espresso. Bueno, salud, vamos a probar. ¿Este es el café de Saruma? Este es el de Saruma. Vamos a probar. Huele excelente. Está caledito. Buenazo. ¿Te gustó? Yo que soy un hombre de Nesquik, puedo decir que está buenazo. Ahora, una de las cuestiones, Chichi, que más me ha llamado la atención es, hasta hace tal vez un par de años, las campañas grandes solo hacían agencias de Quito y de Guayaquil. En Cuenca no se hacían campañas tan grandes, pero el otro día que hizo el evento de Jetour, dije, hijo de tanque, es una barbaridad. O sea, creo que ni en Miami deben tener el nivel de detalle del evento que hicieron el lanzamiento de este carro de Jetour. Vayan a ver nuestras marcas que impactan de movilidad eléctrica. Ahí hay un jack chiquito eléctrico que está muy potente. Ahora, el tema de conseguir esos grandes clientes. ¿Cuándo fue ese gran salto en donde dijo, wow, aquí ya metí un cero más en la facturación? Porque ya no es una campaña chiquita, sino es una campaña potente, grande. Sí, bueno, yo creo que fue un proceso. Creo que la marca europea fue una de las primeras marcas que creyó muchísimo en nosotros, aparte de, bueno, otras marcas que ya lo mencionamos. Pero ya luego, cuando dimos ese salto con Jetour, obviamente, se vio que en Cuenca tenemos todos los recursos, fue hecho todo con equipo cuencano. Trajimos a un director, Juan Chapa, que vive en Quito, pero él es argentino. Pero realmente, todos... ¿Los modelos eran cuencanos también? Todos, la verdad, todos éramos cuencanos. La idea obviamente es nuestra. El director argentino a veces también es muy bueno aliarse con personas de fuera porque también te dan ese know-how o esa máquina del tiempo que la traes más rápido. Con Gabriel también, que es un chileno. Y fue increíble el trabajo. Y ellos se quedaron muy, muy impresionados del trabajo del equipo de acá. Yo veía a los chinitos que tenían los ojos así rasgados. Eran así, wow, eran locos los males de ese día. Mira, una de las cuestiones importantes de ese evento fue la caja de invitación que mandaron AirPods. ¿Cómo hace para persuadirle al cliente, decir, dije, mete AirPods en una invitación para los influencers? Que entiendo muy probablemente digan, pero ¿por qué? ¿No habrá algo más barato? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad que los clientes tenían esta mentalidad de hacerlo top. Y de hecho, ellos fueron los que propusieron los AirPods. Entonces, ellos estaban, querían que Cuenca impacte, que la ciudad impacte. ¿Cómo definiría para alguien que no ha sentido esto de chuta, que ya son seis de la tarde y están así, pero sacando lija para irse, ¿cómo definiría esta emoción, esta área de flow, de decir, chuta, ya son las nueve de la noche y quisiera seguir trabajando? Yo creo que es cuando buscas realmente o cuando conectas con tu pasión. Aquí les sugiero el libro Start with White de Simon Sinek, que tiene el círculo dorado, qué hacer, cómo hacerlo y el para qué. Y una de las cuestiones más importantes del para qué es pasión. Haz algo que te guste. Creo que es uno de los libros que más me ha servido en torno a eso. Me quedo con una reflexión final, que es, todo lo que tú conoces y has aprendido te ha llevado a donde estás, pero no te llevará más lejos. Vean cómo Chi Chi reflexiona en torno al crecimiento personal, que cómo creces adentro hace lo que te dé resultados afuera. Y a mí me ha parecido increíble, porque en este mismo edificio, hace cinco años, en serio no tienen idea, era una oficina chiquita, muy linda, muy estéril, pero lo que tiene ahora es un imperio de generación de publicidad y de marketing. Para lo cual, adicionalmente, como cuencanos, me hace sentir muy orgulloso, porque ya no es solo Quito y Guayaquil. Ya saben que en Cuenca hay trabajo serio. Y eso ha hecho, según otros amigos de otras agencias que he conversado, que destacan el trabajo de in-house, porque ha hecho que muchas marcas se pongan a ver a Cuenca. Y no solo in-house, sino al trabajo de los cuencanos. Partir de tu pasión es muy importante para cumplir tu propósito y que te levantes todos los días de hacer algo que disfrutas. De su arángesis que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un video especialmente seleccionado por el algoritmo de YouTube para que sigas viendo grandes negocios ecuatorianos que nos inspiran.